Ok, adelante Giselle, buenos días. Bueno, buenos días a todos. Vamos a presentar este proyecto que se realizó el año pasado, denominado La Bauhaus y el aprendizaje colaborativo, una experiencia docente para la enseñanza del diseño industrial. En este proyecto trabajamos el maestro Raúl Vicente Galindo Sosa y su servidora Giselle Hernández Romero, ambos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bien, siguiente por favor Raúl. Bien, queremos partir de la contextualización de dónde nos ubicamos, cuál es el ámbito en el cual nosotros desarrollamos este proyecto. Y bueno, la licenciatura en diseño industrial surge en la Universidad Autónoma del Estado de México en 1987, en dos espacios principalmente, que fue la Unidad Académica Profesional Zumpango y en la Facultad de Arquitectura y Diseño en Toluca. Nosotros, el espacio en el cual nos ubicamos es en Zumpango, que es un municipio ubicado al nororiente del Estado de México, prácticamente ya colindando con el Estado de Hidalgo. En su historia, ¿no?, de la licenciatura en diseño industrial, pues, se han desarrollado seis planes de estudio, ¿no?, desde el 1987 a la fecha. Obviamente, cada uno de estos se ha ido acoplando a las necesidades y demandas sociales, el contexto, y ha ido cambiando en algunos ámbitos como en ser de índole rígido, flexible, semiflexible, a veces atendiendo más a necesidades locales, en otros planes con una tendencia más bien hacia lo globalizado. Y bueno, en esa evolución y en ese proceso, llegamos al plan de estudios que es el que tenemos en la actualidad, que es el plan de estudios F-15, y que en este plan de estudios, pues, se compone de tres núcleos principales, básico, sustantivo e integral, por materias obligatorias, materias optativas. Estas últimas corresponden a, pues, inquietudes, intereses de los estudiantes, demandas específicas del contexto en el cual estamos ubicados. y parte de lo que define a este plan de estudios es el modelo de complejidad para el diseño. Este modelo de complejidad, pues, nos... es una... vamos a poner, es un resumen, ¿no?, de cómo se maneja este plan de estudios, de qué manera, a medida que va avanzando el estudiante en los diferentes semestres, pues, obviamente, se van incorporando mayores herramientas y componentes, como lo vemos en la presentación. Dependiendo del semestre, se le da énfasis a cierta temática que es con la cual se trabaja en los proyectos. Entonces, algo importante de mencionar en este modelo es que se demanda el que haya una vinculación con el ámbito profesional, ¿no?, no dejarlo solamente en la cuestión escolar, sino que tenga esta relación con el mundo, pues, ahora sí, real del diseño. Y para ello, pues, es importante el que se tenga la experiencia de los estudiantes, sobre todo, en su formación, en aspectos como... o en la participación, sobre todo, en concursos de diseño, ¿no?, dirigidos a estudiantes, para que, pues, ellos puedan ahora sí que expresar y manifestar las habilidades y conocimientos que tienen y poderlos comparar, ¿no?, con lo que hay en otras... en otros espacios académicos. Bien, en este sentido, nosotros desarrollamos este proyecto basados en el diseño colaborativo. Si lo puedes... La siguiente, por favor, Raúl. Bien, el trabajo colaborativo tiene un antecedente importante en la Bauhaus, que si bien en esta escuela se considera como el referente para la historia del diseño industrial y ha sobresalido en varios aspectos pedagógicos, algo de lo que más ha sobresalido es esta parte del trabajo colaborativo más allá de las aulas, ¿no?, de cómo el mismo, la misma organización de esta institución permitió un trabajo no solamente de estudiantes, estudiantes, maestros con estudiantes, sino no solamente limitados al ámbito de las aulas, ¿no?, sino también cómo se organizó de forma que pudieran, pues, desarrollarse este tipo de interacciones fuera de ellas. Ahora bien, en estos principios de aprendizaje colaborativo desarrollados por Walter Gropius, el primer director de la Bauhaus y fundador de la misma, nosotros los dividimos en tres momentos principales, que es la motivación, la socialización y la negociación. ¿Qué implicaba este proceso? Bueno, Walter Gropius desarrolló este modelo de trabajo, que de hecho durante toda su vida lo siguió trabajando, y aquí lo que él buscaba era potenciar el trabajo colaborativo, trascenderlo individual para que los resultados pudieran ser potenciados, y de esta forma los estudiantes más avanzados pudieran colaborar con los estudiantes novatos. Y aquí algunos aspectos importantes que a mí me gustaría destacar sobre este proceso. Algunas características, ¿no? Gropius mencionaba sobre la importancia de la voluntad y la motivación de los estudiantes a participar en este tipo de proyectos. Eso era fundamental. En cada fase del proceso, si bien se trabajaba de manera colaborativa, había que destacar siempre el talento individual. Eso tenía que destacar en cada momento. Esto implicaba que no hubiera líderes como tal definidos, sino que en cada fase del proyecto los estudiantes pudieran experimentar esa responsabilidad. y en ese mismo sentido, pues que hubiera libertad y confianza para manifestarse, para poder dialogar. Y las tres fases que nosotros colocamos aquí, la primera de ellas se refiere a este proceso de comunicación y confianza en los que los alumnos comparten ideas, son capaces de decir lo que piensan, lo que sugieren, tienen esa, las condiciones se prestan para esa cuestión. En la segunda fase se habla de este proceso donde ya se manifestaron, ya se comunicaron, ahora buscan o tratan de encontrar puntos en común en relación a sus metas y lo que buscan del proyecto. Y finalmente, en la tercera etapa, se habla del intercambio de ideas. Ya es un proceso de negociación. Lo que les mencionaba al inicio, como los alumnos están en una condición de iguales, entonces hay, este proceso se favorece, ¿no? El proceso de negociar y que esto también, pues es una habilidad que tienen que tener y desarrollar los estudiantes. No solamente en el ámbito escolar, sino ya como profesionales, pues tendrán que negociar con usuarios, tendrán que negociar con otras personas dentro de una empresa. Y en este sentido, pues se busca que la imaginación de los novatos se complemente con la experiencia de los estudiantes avanzados, ¿no? Y esto es, pues básicamente, el proceso y la base del proyecto que nosotros desarrollamos. Bien, Raúl, puedes continuar. Sí. Este, bueno, en este caso, el desarrollo de la experiencia docente trata del diseño de una base perfumero. Para esto, se llevaron a cabo varias premisas de las que mantiene el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey sobre aprendizaje colaborativo, en el cual, bueno, se maneja que deben tenerse ciertos elementos esenciales para el aprendizaje colaborativo. Es decir, que haya una responsabilidad individual, que se maneje una interdependencia positiva entre aquellas personas que están colaborando, que haya una interacción cara a cara precisamente entre estos colaboradores, que se manifieste un trabajo en equipo, realmente un trabajo en el que intervengan los participantes y que se genere un proceso de grupo. En este sentido, lo que buscamos es tratar de utilizar estos principios, estas premisas del aprendizaje colaborativo precisamente para el desarrollo de un envase perfumero, una propuesta para el concurso de innovador diseño de vitro. En este caso, se trabajó con estudiantes del tercer periodo, 39 estudiantes del tercer periodo y 26 estudiantes del noveno periodo. Como comentaba la doctora Giselle, en este caso, buscamos que los estudiantes del noveno periodo fungieran como los profesionistas o diseñadores semi-senior que ya tienen un nivel avanzado de conocimientos, de habilidades, de competencias en general y los cuales trabajaron en conjunto con los estudiantes del tercer periodo que fueron los estudiantes juniors, por llamarlos de alguna manera, los cuales estuvieron trabajando de la mano con el titular de la unidad de aprendizaje denominada diseño de objetos complejos. Para esto, se trabajó con equipos conformados, dado que hay una disparidad entre la cantidad de estudiantes, con estudiantes que tuvieran un mejor promedio, que tuvieran mejores habilidades, los cuales, de noveno periodo, los cuales se integraran con dos estudiantes del tercer periodo. En total, fueron 39 equipos, 13 estudiantes de noveno periodo que tuvieron mejores habilidades o tenían mayores competencias profesionales. Se encargaron cada uno de dos estudiantes. El concurso da la posibilidad de presentar propuestas por parejas. Entonces, se conformaron equipos en pares para poder presentar las diferentes propuestas. De tal manera que, al final, se concluyeron con un total de 39 proyectos. En este caso, se utilizó el proceso de diseño de design thinking, dado que es la propuesta metodológica que tiene la unidad de aprendizaje de diseño de objetos complejos, siguiendo cada una de las fases. Este modelo de proceso de diseño era nuevo para los estudiantes de tercero, sin embargo, ya es conocido o ya era conocido para los estudiantes de noveno. Por lo tanto, ya tenían una capacidad de poder dirigir y poder trabajar con mayor flexibilidad, dándoles oportunidad. En este caso, el asesor, el profesor de diseño de objetos complejos, daba las pautas generales y el trabajo se realizaba entre los equipos, entre las parejas que se conformaron entre un estudiante de tercero y un estudiante de noveno. De alguna manera, todo el trabajo colaborativo se fue realizando durante todo el proceso de diseño, en el cual estuvieron trabajando con las fases de empatía de definición de ideal prototipar hasta llegar al proceso de evaluar donde se realizó un modelado virtual para precisamente ese concurso de diseño. Lo que se buscó obviamente en este caso es tratar de sacar una mejor propuesta. Las propuestas presentadas al final, bueno, se consideraron que fueron suficientemente hay un problema aquí con mi presentación, se mueve algo, no sé por qué. Aquí está. Estas propuestas que se presentaron, bueno, tuvieron, consideramos que una calidad aceptable. Algo interesante que pasó obviamente es que los estudiantes de tercer periodo pues no tenían muchas de las competencias necesarias para lograr este tipo de representaciones, el modelado y varios de los requisitos que solicitaban en el concurso y que se complementaban precisamente con las competencias que tenían los estudiantes del noveno periodo. De esta manera, bueno, se lograba una mejor calidad y los estudiantes de tercero vieron materializados a menos a nivel virtual de mejor forma sus planteamientos. El proyecto se desarrolló en conjunto, ambas partes daban sus opiniones, daban sus propuestas y se fueron planteando los diferentes proyectos. Para evaluar... Maestro Raúl, le quedan dos minutos para concluir. Disculpe la interrupción. Sí, en este caso para la evaluación de aprendizaje colaborativo se realizó una pequeña encuesta entre los equipos entre los cuales bueno, se dieron diferentes evaluaciones y se obtuvieron varios resultados. De todos estos resultados, bueno, se obtuvieron ciertas conclusiones precisamente que tienen que ver con la posibilidad de mejora de este tipo de experiencia docente. Es decir, como conclusión podemos decir que se requería también una mayor motivación de los estudiantes buscar que se mantuviera este compromiso, que se tuviera bien definido el compromiso requerido para participar como equipo, que hubiera un mejor proceso de comunicación interna. En muchos casos fue deficiente este proceso de comunicación. En el caso de los estudiantes de noveno se notó una falta de experiencia para ir a proyectos. En este caso se requería una capacitación en este sentido para los estudiantes avanzados. En algunos casos se notó también una falta de compromiso por asumir las tareas. En algunos casos de tercero, bueno, los elementos negativos bueno, influyeron por este sentido y bueno, que es necesaria una preparación previa al desarrollo de un trabajo colaborativo en donde se haga conciencia precisamente a los estudiantes de cuáles serían estos beneficios cuáles son las habilidades de comunicación de negociación y de relaciones de conflictos que se requieren y cómo se puede trabajar fuera de su círculo de compañeros de generación. Están acostumbrados a trabajar en precisamente la misma generación. Este ejemplo pues lo que motivó es precisamente trabajar fuera de ese círculo cerrado que normalmente se tiene. Básicamente lo que estamos haciendo ahorita es precisamente replicar ahora ya en este periodo nuevamente este ejercicio y estamos ya trabajando con la parte final de esta nueva experiencia que esperamos posteriormente podamos presentarles.